La plaga, ¿no? Y dicen, oh, pues estaban ya, se encerraron, ya no, ya no van. No salían, no salían, pero bueno, pues estaban tranquilos, ¿no? Pero ahora peor va a estar, porque dicen que sí estuvo, yo no he salido, pero ellos dicen que el fin de semana se llenó Acapulco. Y yo me imagino Acapulco, pues es por lo que está más cerca, ¿no? Pero igual Veracruz ha de haber sido, Veracruz y, y Cuernavaca, la autopista de Cuernavaca el domingo en la noche estaba atascada en la entrada. Entonces, pues, sí se pone, sí, sí hay gente que no, no tiene, no tiene conciencia. No hay conciencia. Bueno, creo que ya entró el doctor Morales. Hola. Son, son 24 con él y conmigo, son 22 alumnos. Ustedes son, si no mal recuerdo, son 23. Sí, doctor, somos 23. Sí, somos 23. Faltaría uno, faltaría uno, sí, dentro del doctor Morales, ya nada más faltaría uno. Ya, ya están los 25. Bueno, bueno. Ya nada más que el doctor Morales te diga, te dé banderazo de salida. Sí. 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 Doctor, ¿ya puedo comenzar? Es que creo que no tiene micrófono. No. No. Ya escuché eso. Ya, creo que ya. Pero mi micrófono puede estar cerrado, ¿no? Ah, ya, no, ya, ya se escucha, doctor. Ah, sí. Ok, doctor. No sé, no sé si están todos conectados ya. Sí, ya, ya están todos. Vale, entonces, si gustas empezar. Ok. Bueno, pues, mi tema va a ser infección de vías urinarias inferiores. Vamos a abarcar tanto cistitis como oretritis. Bueno, este es un pequeño índice que incluye la definición, epidemiología, vamos a ver también clasificación, etiología, la patogenia, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento de ambas. Y, bueno, vamos a empezar con la cistitis. La definición, bueno, tenemos que la infección de vías urinarias es una respuesta inflamatoria del urotelio ante la invasión bacteriana. Esta aplica una amplia variedad de condiciones clínicas que varían desde una bacteria asintomática hasta una peleonefritis aguda, pero en este momento, pues, nos vamos a enfocar en la cistitis y la uretritis. Y, este, esta se define como la inflamación vesical, que va a ser sintomática, generalmente es de tipo bacteriano y está caracterizada por la polacura, la urgencia, la disuria, el dolor suprapúbico y el tendismo vesical, aunque puede acompañarse también de hematuria y, bueno, en presencia de fiebre, no es común, pero, este, pues, puede presentarse, pero debe descartarse la pielonefritis. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que son la tercera causa de morbilidad en México. En el 2017 se diagnosticaron más de 4 millones de casos nuevos de infecciones aquí. Y, bueno, en cuanto a los adultos, tenemos que es la primera causa de consulta de mujeres en edad reproductiva. Estas, las más afectadas, van a ser de 15 a 35 años. Y el 80% de las mujeres tendrá al menos una infección de vidas urinarias en su vida y, por lo menos, el 30% va a repetirlas. También es la causa más frecuente de complicaciones perinatales serias, ya que, como sabemos, las infecciones son causa de parto, pues, prematuro. Y tiene una incidencia de 3.000 por cada 100.000 habitantes, pero en mayores de 60 años va a aumentar la tasa, se va a doblar, va a ser de 6.000 por cada 100.000 habitantes, ya que ahora van a predominar en el sexo masculino. Esto debido a una obstrucción secundaria a la hipertrofia prostática. Y, bueno, en niños, es el tercer lugar dentro de las infecciones y en recién nacidos es más frecuente en el sexo masculino. Esto debido a las anomalías congénitas, como pueden ser la hipospadia o epispadia. Y también tiene un riesgo durante la primera década de vida del 1% en varones y 3% en mujeres. Y después de esta, incrementa en mujeres con una razón de 4 a 1, aunque en otra bibliografía encontré que es de mujer a hombre de 8 a 1. Pero, bueno, se clasifican, tenemos varias clasificaciones. La primera es según el estado anatómico o funcional del tracto urinario y la salud del huésped. Esas se van a clasificar en no complicadas y complicadas. La no complicada, como su nombre lo dice, pues no tiene complicaciones y esta va a describir una infección en un paciente sano con un tracto urinario estructural y funcionalmente normal. Y la complicada, pues es aquella asociada con alteraciones anatómicas o funcionales del mismo aparato y que tenga presencia y o puede haber presencia de enfermedad sistémica que esta misma puede contribuir al deterioro de la capacidad inmunitaria, como por ejemplo puede ser el embarazo, la infancia, la diabetes y la vejez. Y bueno, aquí hay unos, bueno, es un cuadro que me gustó, que tiene principales factores de riesgo asociadas a las infecciones complicadas. En cuanto a los obstructivos, está la fimosis, la estenosis de la uretra, puede haber divertículos en la vejiga, por el crecimiento prostático que ya vimos en varones mayores de 60 años, puede haber neoplasias urinarias, litiasis o anomalías congénitas del tracto. En cuanto a los funcionales, está la vejiga neurogénica, que esa la vamos a ver el jueves, disfunción del vaciamiento vesical, el reflujo vesico-breteral y derivaciones urinarias. En sistémicos, está la diabetes mellitus, inodeficiencias o tratamientos con citotóxicos, también se incluye aquí el VIH. Y otros está el embarazo, el adulto mayor, portador de sondas o catéteres, desnutrición, etc. También el coito anal y las infecciones de transmisión sexual. Bueno, también tenemos que se pueden clasificar según su relación con otras infecciones urinarias, puede ser la aislada y la recurrente. La aislada o primera infección es aquella que ocurre en un individuo que nunca ha tenido una infección o que es remota de una previa. Y la recurrente que se divide en dos, en la residiva y la reinfección. Las residivas se deben a la persistencia de la cepa original y representan el 20% de estas recurrencias y ocurren en general en las primeras semanas tras el tratamiento o la aparente curación. Y la persistencia del microorganismo se debe, puede ser a un tratamiento inadecuado o demasiado corto o que haya una existencia que no se haya diagnosticado. O que esté en un lugar inaccesible para el antibiótico, como por ejemplo puede ser en la prostatitis crónica. Y las reinfecciones, estas son nuevas infecciones y estas van a ser causadas por bacterias distintas. Y van a ser facilitadas por muchos de los factores de riesgo que ya les mencioné. Y bueno, entre otros está también la bacteria sintomática, que esto se define como una bacteria significativa. La bacteria es mayor de 105 unidades formadoras de ocalonia sobre mililitro en al menos dos urocultivos con el mismo microorganismo. Y estos deben ser tomados con una semana de diferencia. Y pues como dice asintomática, no debe haber síntomas. Y bueno, de esta específicamente solamente va a requerir tratamiento en mujeres embarazadas y en pacientes que van a ser sometidos a instrumentación o cirugía urológica. ¿Qué más? Ah, y también la guía de práctica clínica menciona que una infección de vías urinarias bajas recurrentes es definida como tres o más episodios en los últimos 12 meses o dos episodios en los últimos seis meses. Bueno, en cuanto a la etiología, tenemos que coli es la causa más común de infecciones urinarias. Representa el 85% de las infecciones adquiridas en la comunidad y el 50% de las adquiridas, bueno, de las nosocomiales. Y dentro de otras bacterias vamos a tener, de las adquiridas en la comunidad, como ya les dije, la Escherichia coli, va a estar también Cleniciela neumonae, Proteus y de las gram positivas, este Filococcus saprophyticus y el Enterococcus. Y dentro de las nosocomiales, las más comunes gram negativas es el Enterovacter, Providencia estuarty, Morganella morgani, Serratia, Asinovacter y Pseudamona originosa. Y dentro de las gram positivas, el Staphylococcus aureus, aunque también puede ser causada por hongos, que es la cándida, aunque esa generalmente se llega a confundir con una, este, con infección o con uretritis. Bueno, en cuanto a la patogenia, como sabemos, la orina y, pues, las vías urinarias en condiciones normales, pues, son estériles y solamente la uretra distal es la que está colonizada por la flora cuténea o la flora vaginal. Dentro de estos vamos a tener a los más importantes, los lactobacilos, pero también puede haber corinobacterias, streptococcus, estafilococcus, pero pues son de la microbiota normal. Y bueno, para entenderla, tenemos que saber que existen tres posibles vías, que también ya nos lo había mencionado nuestro compañero Wong, por la que los microorganismos pueden alcanzar el tracto urinario y están a ser la hematógena, la linfática y la ascendente. La linfática y la hematógena van a carecer de importancia real porque son muy poco comunes. La más común es la vía ascendente que inicia, pues, en la uretra. Y bueno, previamente a la infección, como ya les mencioné, se produce una colonización vaginal o periuretral, lo que permite que, pues, asciendan hacia la vejiga y, bueno, pueden ascender hasta la pelvis renal. Y, pues, eso ya sería otro tema, bueno. Y bueno, en circunstancias normales, estas bacterias van a ser eliminadas por mecanismos de defensa, que van a ser el fenómeno de lavado, en donde las bacterias se eliminan de la vejiga y del uretra a través de la micción. También nos ayuda el revestimiento de la vejiga, ya que nos protege contra la invasión bacteriana y también influye la respuesta inmune del cuerpo, sobre todo la inmunoglobulina asecretora y algunos linfocitos que se encuentran presentes en la superficie vesical. También participa mucho la... Ay, se me olvidó su nombre. Uromodulina. Y, pues, como les mencioné, también los lactobacillus en la flora vaginal y el líquido prostático también tienen propiedades antimicrobianas que los protegen contra la colonización. Y bueno, entonces, cuando hay alteraciones en el microorganismo, el hospedador y el entorno, es cuando, pues, se produce la infección de vías urinales. Y bueno, en cuanto a las alteraciones del entorno, tenemos que la ecología vaginal, como ya les mencioné, empieza la colonización de la zona periuretral a través de la flora intestinal. También el coito se acompaña de un mayor riesgo de colonización vaginal. Algunos espermicidas, como este, es muy famoso, el nonoxinol, que destruye la microbiota vaginal, por lo que, pues, es más fácil que haya colonización. También la posmenopausia, los lactobacillus, bueno, disminuyen. Esto debido a la deficiencia de estrógenos. Y bueno, en cuanto a anomalías anatómicas y funcionales, también pueden haber cuerpos extraños, como son los litos o las ondas. El reflujo uretrovesical, este también, que generalmente se da por interrumpir la micción. La obstrucción uretrogeral por hipertrofia prostática, la vejiga neurógena, la distancia de la uretra ano y la longitud de la uretra, que como sabemos, pues, en la mujer es de 3 a 5 centímetros y en el hombre hasta 20. Entonces, pues, también es un factor importante para, pues, para que las bacterias asciendan. Por eso es mucho más común en las mujeres. También influye en el embarazo porque la progesterona induce la disminución del tono muscular liso, lo cual va a disminuir la peristalsis ureteral y, pues, lo que va a dificultar el vacío de vesical. Entonces, pues, hay esta cis urinaria y también propicia la colonización. Hay cambios anatómicos también que favorecen la elevación ante lo superior de la vejiga, la compresión de los ureteres y, pues, lo mismo de la éstasis y también las mujeres embarazadas tienen un mejor pH para el desarrollo de las bacterias. Y, bueno, en cuanto a las alteraciones del hospedador o de los mecanismos de defensa, también está la obstrucción, que lo mismo hay éstasis, el reflujo, la diabetes, el diabetes y VIH, pues, porque están en un estado de inmunosopresión y de ascenes en la médula espinal, ya que estos son más susceptibles a requerir catedrización por hiperactividad o flacidez vesical. Y, bueno, por último, el microorganismo. Tenemos que, bueno, la virulencia de un microorganismo condiciona en gran medida el potencial para establecer, pues, la infección. Y, bueno, a una cepa de E. coli, nos vamos a enfocar más en E. coli, es, pues, más virulenta si tiene más factores de virulencia que, pues, más factores de virulencia que es, en este caso, pues, serían las fimbrias, los flagelos, su cápsula, las proteínas transportadoras, las toxinas y los sideróforos que son los, este, ay, ¿cómo se llaman? Mecanismos de captación de hierro. ¿Qué más? Ay, perdón, ¿sí me siguen escuchando? Sí, man. Sí, listo. Estoy bien. Este, ¿qué más, qué más, qué más? Se me fue. Ah, sí, que en E. coli, la mayoría de las estructuras que se adhieren son las fimbrias, estas van a ser, pues, proteicas, estas se van a unir a receptores específicos que van a estar situados en las membranas, este, de la célula. Y, bueno, la fimbria tipo 1 es la más universal, pues, es la que, es la que casi todas las cepas de E. coli tienen. Y, bueno, el receptor de esta es la alfa de manosa, que va a estar presente en la mayoría de la membrana de las células del huésped, de nosotros. Y, bueno, estas fimbrias tipo 1 van a desempeñar un papel fundamental para iniciar, pues, la infección, ya que estas tienen otras adhesinas, que son las FIMH, que están presentes en el extremo distal de las fimbrias tipo 1, ya que estas interaccionan con las uroplactinas. Y esta señal activa la cascada defensiva del huésped, que incluye la muerte programada y la exfoliación, o sea, la apoptosis y la exfoliación de las células del epitelio, así como los mediadores de respuesta inflamatoria. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, también está la fimbria, la P, que es una, esta es, tiene importancia clínica en la producción de piel o nefritis, ya que esta tiene receptores, que son glucosfingolinos, que son los GAL del 1 al 4. Estos van a estar en los antígenos del grupo sanguíneo P, que se encuentran en la vagina, en la vejiga, en los ureteres, también en los túbulos renales, lo que, pues, si se une, facilita la ascensión, pues, es decir, que suba E. coli, junto con las fimbrias a la pervius renal y, pues, da la piel o nefritis. Y, bueno, ¿qué más? Ah, sí, los pasos para, bueno, la patogénesis de, ah, también se me olvidó mencionarles que, ay, ay, listo, micrófono. Ay, y yo hablando aquí, perdón, perdón, perdón. Eh, se me olvidó, ¿qué les estaba diciendo? Ya me perdí. Inicia desde patogénia otra vez. Ah, ok, ok. Bueno, que se me olvidó también mencionarles que la coli tiene tres cepas que son las comensales, las intestinales y las extraintestinales, las que van a, a colonizar, las que van a ser uropatógenos son las extraintestinales. Y, bueno, eh, los pasos como aquí están, es, este, número uno, la colonización de, de, el coli uropatógena del tejido periuretral vaginal, como ya los mencioné. Número dos, infección ascendente en la luz de la vejiga y dentro de la orina. Número tres, adherencia al ureterio superficial e interacción con el mecanismo de defensa de las células epícaras. Epiteliales de la vejiga. Aquí, como mecanismos de defensa, también van a estar la lactoferrina, la uromodulina, los anticuerpos de IGA secrectora, que también les dije, la catelicidina y, pues, este, los, los linfocitos, ¿no? Pero, bueno, lo que va a pasar aquí es que la E. coli se va a unir al uroepitelio a través de la pili tipo 1, se va a unir a las, a los receptores de uroplaquina 1A y 3A, lo que va a estimular un proceso de apoptosis y desprendimiento de las células protectoras del, pues, del tracto urinario. También se va a promover un estado de oxidación intracelular, lo que va a promover la filamentación de la bacteria y su posterior, este, flujo por lisis de la célula y, bueno, las, el flujo o las bombas eflux, como también se les conocen, son transportadores proteínicos que van a estar localizados en la membrana citoplasmática y, bueno, estos van a ser transportadores activos y esto, pues, también va a ayudar a la colonización de E. coli. También lo que va a hacer va a, va a, a elaborar biopelículas que son, este, comunidades bacterianas intracelulares en los cuales los depósitos que van a ser estos van a ser intracelulares van a estar inactivos, pueden formarse y van a permanecer latentes en el, pues, en este eurotelio subyacente. También la unión de los pilitipo 1 a las integrinas media la internalización de la bacteria de las células superficiales igual para formar, este, comunidades bacterianas intracelulares. Y, bueno, como ya les mencioné, también, pues, como hay apoptosis, hay una exfoliación del, del epitelio por lo que queda más expuesto y, pues, hace un ciclo de infección la E. coli. Y, bueno, ya después de esto, pues, el ureepitelio produce citocinas como la interleucina 6 y la 8, lo que estimula la migración de las células de respuesta inmunitaria como los, pues, los nitrófilos, principalmente los nitrófilos más bien, y las células presentadoras de antígenos, los linfocitos T y las células B plasmáticas, pues, para producir inmunoglobinas y ya, eso es tema de inmunología. Bueno, el cuadro clínico está generalmente, se asocia con síntomas de disuria, frecuencia y urgencia urinaria, también está presente el dolor suprapúbico, puede haber fiebre, como ya les mencioné, y hematuria. Y, bueno, los síntomas con mayor sensibilidad o los clásicos van a ser la disuria, la poliarquia y la urgencia meccional. Y, si existe solamente disuria, la probabilidad de infección de vías urinarias es del 25%. Ay, creo que está diciendo el tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, oh, rayos. Es que creí que había entrado con el ID del doctor Ramírez, pero al parecer no. Bueno, si no, ahorita les vuelvo a mandar otro link. Sí, hasta donde te escuchamos, no te preocupes. Ok. Si existen también dos o más de esos síntomas, la probabilidad se eleva al 90% y entonces aquí es cuando se debe de iniciar el tratamiento. Pero, si además de estos síntomas se presentan síntomas vaginales como el leucorrhea, el plurito vaginal, la probabilidad disminuye al 25% y son probables otros podecimientos como las enfermedades de transmisión sexual o la vulvoginitis, que es muy común por cándida. Bueno, vamos a pasar un poco a propedéutica. Para repasar, la disuria se define como la dificultad para la micción. Su fundamento fisiopatológico es que el dolor se debe al estímulo de los receptores situados en las estructuras afectadas y dentro de la semiología lo que más se presenta es que hay un dolor curante ante la micción y se presenta con mayor intensidad inmediatamente después de orinar. También se puede acompañar de tenesmo y se debe averiguar si el dolor es en el glande ya que esto puede ser indicativo de uretritis, si es perineal, suprapúbico y después es indicativo de cistitis o retropúbico y aclarar en qué momento el dolor es mayor ya que si es al inicio es igual más indicativo de uretritis. También tenemos la poliakiora que se define como la disminución de intervalos entre micciones cuyo contenido es reducido y el fundamento fisiopatológico es que la vejiga reduce su capacidad de almacenar volúmenes y en cuanto a la semiología debemos interrogarle al paciente la frecuencia de las micciones o la duración de los intervalos y si el predominio si es nocturna, diurna o ambos. El tenesmo que es la incapacidad de la vejiga de evacuar su contenido por la uretra el fundamento pues la verdad no lo sé es variable la semiología el paciente refiere a una brusca sensación de micción impedida junto con esfuerzos desagradables para vencer y en la exploración lo que vamos a encontrar es la vejiga dilatada o la percusión se va a escuchar diferente esto pues porque obviamente la vejiga no puede evacuar la urgencia miccional que es el deseo urgente de orinar y bueno esto también porque como se ve reducida la capacidad máxima de retener orina que es de 250 a 600 mililitros normalmente pues al al sentir esto pues los receptores de distensión se activan y la semiología pues lo que se puede acompañar de polacura de olor y pues hematuria que también puede estar presente esto es secundaria de la extravasación por el proceso patológico que ya pues ya vimos y esta se caracteriza por aparecer al final de la micción igual hay que averiguar si es total al inicio o terminal y si es al inicio pues puede ser más característico de uretritis y si es al final de cistitis y bueno estos son los factores de riesgo asociados a la infección de vías urinarias en mujeres aquí están de 5 a 50 años pues las relaciones sexuales el uso de diafragmas o espermicidas el mal uso o inadecuado de antibióticos las infecciones urinarias en la infancia esto la verdad no sé qué es pero creo que tiene que ver con el grupo sanguíneo y alteración de la flora vaginal de 50 a 70 años por la pérdida de estrógenos también que ya les mencioné cambia la la flora vaginal la pérdida de estrógenos las cirugías orogenitales incontinencias histoceles que haya residuos posmiccionales ya que pues favorece el crecimiento bacteriano y también alteración de la flora vaginal y en mayores de 70 años la incontinencia la cirugía también pueden estar pues las ondas pero no están aquí y bueno en cuanto al diagnóstico tenemos que es clínico en la anamnesis pues ya vimos todos los síntomas la disuria polar curia urgencia emocional y también debemos de tener en cuenta e interrogar al paciente acerca de los factores de riesgo tener todos los elementos pues para llegar al diagnóstico en cuanto a la exploración física lo único que podría ser pues el dolor a la palpación que este pues es suprapúbico que duele porque si está llena la este la vejiga y si sospechamos del diagnóstico o sea si no hay si solamente hay un síntoma presente pues entonces se puede recurrir al examen pélvico y lo que se debe de observar aquí es si hay o no flujo vaginal y bueno en cuanto a los estudios de laboratorio y gabinete tenemos la tira la tira reactiva el urocultivo y el examen microscópico de orina y bueno la tira reactiva lo que mide o determina son los nitritos y la estereasa leucocitaria esto pues es la piuria y los nitritos normalmente pues no se encuentran en la orina ya que son productos de la reducción de nitratos esto por las bacterias y la estereasa leucocitaria pues por los neutrófinos y también mediante el examen microscópico de orina en mujeres sanas se deben encontrar menos de 5 leucocitos por campo y el urocultivo es el que mayor sensibilidad tiene tiene una sensibilidad del 50 al 95% y una especificidad del 85 al 99% ¿qué más? se pueden hacer estos estudios sin embargo la presencia de dos o más de los síntomas clásicos de infecciones pues tiene mayor sensibilidad que cualquiera de estos estudios y bueno con el cuadro clínico clásico y que sea no complicado pues ya podemos empezar el tratamiento bueno y este es un cuadrito de la asintomática también ya les mencioné debe haber este mayor a 100 mil o son 10 mil no creo que son 10 mil leucocitos por milímetro cúbico y mayor a 105 colonias formador colonias unidades formadoras de colonia y este en la no complicada pero sintomática igual aquí lo único que cambia es que disminuye de 105 a 103 ya con eso puede ser el diagnóstico y bueno en cuanto al tratamiento así bueno en la guía de práctica clínica menciona que tres días de tratamiento antibiótico en mujeres que no estén embarazadas y menores de 60 años es tan efectivo un tratamiento de tres días como de 7 a 14 días y bueno para empezar este tratamiento se debe tratar bueno lo menciona con trimetoprim sulfametaxol esas palabras se me se me va sulfatomexasol de 160 sobre 80 miligramos esta dos veces al día por tres días como primera elección y bueno este es un cuadrito que encontré que como ya les mencioné el primer ay ya se me va a acabar el tiempo pues si no para aquí ahorita les mando el otro el otro link ¿no? bueno ahorita se los se los mando vale gracias Gracias.